Hola que tal, se nos vuelve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duelings y al fin tenemos el evento de Yami Marik con Ataque a los Cazadores Raros Pero también tenemos otra nueva función, la cual es Repetición de Duelos Igualados, la cual nos puede dar 5 gemas nada más por ver el video Y también están los videos que nos explican de las nuevas cajas, que igual nos darán otras 5 gemas y esto es al día Entonces siempre podemos tener 10 gemas al día, lo cual es muy bueno Y bueno, estos iconos siempre aparecerán en el mundo de Duelos, ya vi los videos entonces no los clicaré Aquí también está el otro, entonces ahí pueden conseguir 10 gemas diarias, además de las de siempre por tocar algunas cosas del mundo Y bueno, vámonos al evento de Yami Marik Talles del evento Obtengan fragmentos del mapa luchando en el mundo de Duelos, estos contra duelistas estándares o contra cualquiera que aparezca en el mundo de Duelos Con recojo de suficientes fragmentos del mapa podrás localizar a Cazadores Raros, estos son Cazadores Raros y Arcana Derrotamos a Cazadores Raros para encontrar a Yami Marik, una vez que los derrotemos Yami Marik aparecerá Y bueno, Yami Marik se desbloquea con 150.000 puntos Su carta insignia es Lava Golem, la cual lo puedes convocar especialmente en el campo del oponente sacrificando 2 de sus monstruos Y por cada stand by face del oponente le va a quitar 1000 puntos de vida Lo cual es muy bueno si tenemos forma de ponerle por ejemplo la máscara de los malditos Para que no pueda atacar y aparte quitar otros 500 puntos Bien, fuera también tenemos a Bestia Enmascarada de Sgardius La cual solo puede ser invocada especialmente sacrificando 2 monstruos Pero uno de ellos tiene que ser Grandique Anciano o un Melchid de la Bestia de los 4 caras Y cuando esta carta es mandada del campo al cementerio equipa una máscara del vestigio de Tudek a un monstruo en el campo La máscara de vestigio no está aquí Ah, no sé por qué no está aquí Pero bueno También aparte de eso están los 2 monstruos que mencionó Melchid la Bestia Y Grandique Anciano Además de eso tenemos Gilgard que es un monstruo de 1800 4 estrellas Pues también tenemos a la gelatina reanimada La cual se puede revivir en la standby phase pagando 1000 puntos de vida cuando es destruida Y tenemos defensor de la gelatina La cual puede hacer que el target siempre sea la gelatina Entonces siempre vas a tener un monstruo Pero nada más recuerda que siempre vas a tener que pagar 1000 puntos si se destruye Entonces es bueno en caso de que equipes a la gelatina Y ya tenga más poder que cualquier otro monstruo Y ya con eso ya puede ser tu defensa definitiva Y bueno de ahí en fuera también está Shock Vicer La cual cuando es invocado Devuelve todas las cartas colocadas en el campo a las manos del propietario Eso quiere decir que también las cartas de Magia y Trampas van a volver al igual que los monstruos colocados Y Giroid Oscuro le bajas 800 de ataque a un monstruo en el momento que es convocado Entonces es bueno para hacerte un poco del poder de ataque de un monstruo poderoso Si tienes un monstruo 2000 simplemente convocas a Giroid Lo bajas hasta 1200 y puedes sacrificarte, puedes suicidar a Giroid con él Y bueno de ahí en fuera también tenemos cartas y exit que vuelven Como por ejemplo Gran Escudo Garna Flame Warg Lunica Espada y Meco Por si alguien no tiene alguna de estas cartas y las quiere pues ahí están Y bueno de ahí en fuera también nos van a dar por cada vez que subamos puntos Aquí les aparecerán también cuantas piezas de mapa necesitan para poder desbloquear al siguiente cazador raro Y bueno creo que las importantes de aquí Aparte ya el Maric por supuesto Creo que nada más es el monstruo de 1800 que nos van a dar a los 760 Y la vez enmascarada los cual nos dan en un millón y medio Entonces ahí está Y bueno también otra cosa que quería decir es que los cazadores raros a parecer tienen sus propias recompensas Por ejemplo Arcana tiene las mismas recompensas que traía Vamos a ver desgraciadamente creo que este es de nivel 20 Entonces no podemos ver todas las ultra raras y todo eso Pero si podemos ver que sus recompensas pues básicamente son las que él traía El místico Severo Sirviente Maniaco Y bueno cuchillos también Entonces con esto podemos ver que Las recompensas de cada uno de los cazadores raros son particulares Y bueno aquí nada más voy a enfrentarme a Arcana rápidamente Para ver si me sale otro cazador raro Y ver cuáles son sus recompensas de nivel 30 ¡No! Vamos a poner dolor automático Bueno si es que puedo ganar Ya tiene un monstruo de 1800 Y vamos Yo tiene cartas diferentes ¿verdad? Bueno es que es nivel 20 Nunca he enfrentado a nivel 20 Ya que está derrotado ahora sí Y veamos si me aparece un cazador raro para de una vez ver sus recompensas de nivel 30 Según yo los cazadores que nos van a aparecer van a ser un cazador raro y luego Arcana Un cazador raro y luego Arcana Y van a ir intercalándose Con eso derrotamos a Arcana Supongo que va a ser poseído por Maric Y sí efectivamente Y sí efectivamente O tal vez nos aparezca incluso Yamimaric Veamos siguiente cazador raro Aparece en 60 y es Yamimaric precisamente Perfecto vamos a ver Si no podemos hacer nada Entonces sí simplemente Van a intercalándose entre cazador raro Arcana y Yamimaric Y así va a ir siempre Pero bueno eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Cuentan de like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye